Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi linda historia La que es buena parte si estamos a solas La que es feliz y siempre está presente Y ya está su tiempo para complacerme Eres mucho más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Protagonista, mejor amante Cuando estamos solas Aquí le canto por las mañanas La que dice que me ama Protagonista, mejor amante Cuando estamos solas Si te vayas de mi lado por favor No me dejes solito sin tu amor Protagonista, mejor amante Cuando estamos solas Protagonista, mejor amante Eres la dueña de mi historia Protagonista, mejor amante Cuando estamos solas Y no te vayas, no te vayas Quédate conmigo no te quedes tan solito ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Esa! ¡Cintura, cintura! ¡Cama, cama, cama! Protagonista mejor, amante, mi amor ¿Cuándo estamos solas? Eres la dueña de mi corazón, eres la dueña de mi inspiración ¿Cuándo estamos solas? Cada canción es para ti, tú has nacido solamente para mí No, no te me vayas, tú eres lo mejor que me ha pasado Yeah, 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 yeah ¡Suscríbete!